Música Bueno Nico, hoy el rugby de los barrios nos encuentra acá en el sedetre con cuatro escuelitas, ¿no? Sí, tuvimos la invitación de César, ahí del rugby social, juntamos a los chicos con los que estamos trabajando y hoy nos juntamos acá en el sedetre para poder hacer un trabajo en conjunto, jugar un partidito, ir ya visorando lo que va a ser la construcción de las canchas de rugby que se van a hacer acá, que nos otorgaron hace un tiempo ya en el gimnasio municipal. Bien, perfecto. ¿Cuántos chicos tenemos hoy? Mirá, hoy creo que hay alrededor de 30, 35 chicos, en función de que algunas cosas de autorizaciones, anduvimos ahí medio a los tirones, nos faltan los chicos del INTA, pero tenemos más o menos un grupito de 60 chicos que en los barrios están haciendo rugby. ¿Cuál es la idea de formar estas cuatro escuelitas? Mirá, primero es tratar de que entre los barrios por ahí haya algún tipo de competencia sana, como para poder entender que todos estamos formando parte hoy de la periferia de Trelew, y no alivianar un poco la conflictividad que a veces existe en los sectores periféricos. Y después, fundamentalmente, es que entre ellos puedan generar una competencia para no tener que depender del circuito, digamos, del rugby local, que por ahí a veces tiene algunos tiempos y algunas distancias que no podemos recorrer nosotros con los chicos estos ni con los recursos que tenemos. O sea, la idea es como formar una liga paralela, digamos, a la que se está jugando. Sí, más bien que paralela, es otro rango de trabajo. La UAR tiene previsto este tipo de cosas en lo que son los trabajos de rugby solidario, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es, por ahí, recrear esa situación acá en Trelew. Es muy distinto lo que es el rugby de unión o lo que son el rugby infantil de los clubes, porque ya entrenan en la semana, tienen una predisposición, digamos, a que los chicos tengan una formación de rugby de entre 5 y 10 años, que lleguen a juveniles. Nosotros lo que queremos hacer es mostrar un deporte y después que estos chicos terminen insertándose, si pueden y si sus padres pueden, en los clubes, para que puedan desarrollar sus habilidades individuales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!